Con Hecho Bamina vamos a empezar a hablar del origen del idioma japonés. Se le suele considerar como una lengua aislada, ya que no tiene parentesco aparente con otra lengua o no pertenece a ninguna otra familia. Se le relaciona con el idioma proto-japónico de la que derivan todas las lenguas japónicas, y que se divide en japonés, ryukyuense y ainu. El japonés se divide a su vez en oriental y occidental. El oriental son los dialectos aislados de algunas islas pequeñas, y el occidental son los dialectos de las islas principales. Que a su vez se divide en occidental del este, que son la mayoría de dialectos al este de la región de Kansai, y occidental del oeste son los que incluye la mayoría de dialectos del oeste de la región de Kanto. El ryukyuense es un dialecto antiguo del japonés. Se habla en el sur de Japón y en las islas Ryuku, al sur, y se divide en sus dialectos. Están en peligro de extinción porque la mayoría de las personas que lo hablan son mayores o viven en zonas rurales. Excepto el okinawense, hablado especialmente en Okinawa, y el ainu, que es hablado en Hokkaido. Es parecido al japonés, pero es una lengua aislada, sin relación con otro idioma, y está en peligro de extinción. Algunos la relacionan con el coreano basándose en que tienen una gramática parecida, aunque con escasas similitudes léxicas. Como veis, Promesa se dice parecido en coreano y en japonés. Yaksoku, lo más aceptado es que es un idioma aislado, pero con similitudes en la gramática y fonética debido a la proximidad geográfica con otros países. Se habla en Japón como lengua principal y la secundaria en la República de China, Taiwán y Palaos, y en otros países en diferentes cantidades. Japón ha recibido influencia en Mongola y China. De este último adaptaron a su sistema fonético los caracteres chinos, llamados saura kanji, en chino hansi, conservando el sonido original chino y cambiando la pronunciación. Los japoneses, antes de esta adaptación, no tenían un sistema escrito. Los mongoles introdujeron antiguamente algo de cultura. El japonés es una lengua de estructura aglutinante, es decir, que une monemas independientes para formar palabras. Tiene muy pocos prefijos, es casi exclusivamente sufijantes. El japonés tiene una gran variedad de dialectos debido al terreno montañoso y a una larga historia de aislamiento interno y externo. Se diferencian entre ellos por el cambio de intonación, flexibilidad al hablar, vocabulario y el uso de partículas. El japonés estándar, Hyo-yungo, es el que se enseña en las escuelas, ya que es el oficial y está ligado al dialecto de la región de Kanto. Antes de la restauración Meiji en 1868, cada región hablaba su propio dialecto y había problemas para entenderse. Para el japonés estándar, se eligió la variante de Tokio, más concretamente la del barrio Yamanote. Los dialectos Hogen más conocidos son el de Kyushu, el de Shikoku, el de Kansai, el de Gifu Aichi, Tohoku y el de Hokkaido. Dentro de una misma región o dialecto puede haber incluso variaciones. El más hablado y el popular es el de Kansai. Más adelante puedo hacer un vídeo explicando las diferencias entre algunos dialectos. Para complicarlo más, algunos verbos se conjugan de manera diferente. A pesar de la variedad, los hablantes de diferentes dialectos se entienden entre ellos. Al contrario que en el dialecto de Kagoshima, al sur de Kyushu, que es incomprensible para la mayoría de los japoneses. La historia del idioma japonés se suele dividir en cuatro periodos. La prehistoria. No se sabe exactamente qué pasó debido a la falta de documentación o testimonios. El japonés antiguo. No hay una fecha exacta de su inicio, pero su final se estima alrededor del siglo VIII, alrededor del año 794 d.C. Durante este periodo, el chino se adaptó para escribir el japonés antiguo. También se empieza a notar la influencia de la cultura china y en préstamos léxicos. El japonés medio. Desde finales del siglo VIII a finales del siglo XIX. Incluye cambios fonéticos. Y posee dos etapas. El japonés medio-temprano, desde el 794 d.C. hasta el 1185. Lo más importante es la aparición de los dos silabarios. Que derivan directamente de la adaptación china del japonés antiguo. Esto da pie a un auge de escritura. Japonés medio-tardío. Desde el 1185 hasta finales del siglo XVI. En esta época sufrió cambios lingüísticos que lo acercaron al japonés moderno. En esta época se da el auge de los samuráis. A mediados del siglo XVI, misioneras portuguesas llegan a Japón. Por lo que toman algunas palabras. También las toman más adelante del español, neerlandés y otras lenguas de colonización europea. Y el japonés moderno, desde el siglo XVI hasta nuestros días. A partir del siglo XX, la influencia del inglés es mucho mayor. En esta frase... Me gusta la Coca-Cola. Se nota la influencia del inglés en la palabra Coca-Cola.